Es un tema especial porque es el primer que era con el que vivimos vía esto y es donde vamos a empezar para Diego porque ayudó la composición, ayudó la letra, así que esto es la que... yo sé que está puesto a llorar, pero... ¡Aguante cabrón! ¡Por la lucha que vivimos a diario! ¡Por la lucha que vivimos en las calles cabrón! ¡Vamos a salir! ¡ ¡Vaden için! ¡Vaden, vaden... ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.